En estos momentos ahora, inauguración en Guernica, Provincia de Buenos Aires, en una nueva planta depuradora. Habla el Gobernador Axel Kicillof. Así que lo mismo con las obras de vialidad, con las obras de arquitectura, con los pluviales, con las luces LED, lo mismo en toda la Provincia de Buenos Aires. No hay un solo municipio, por más chico que sea en la Provincia de Buenos Aires, que no tenga hoy 10 obras en funcionamiento de la Provincia, de la Nación, de Aiza. Más de 10 obras por municipio, aún el más pequeño. Y esto me parece que está marcando una diferencia. Y en agua y saneamiento hemos firmado con Cato, con Elenosa, convenios para 11 plantas de tratamiento de residuos, tratamiento clacal. Y tenemos ahora funcionando ya 84 obras de agua y cloaca en 46 municipios. Hay que remontarse muy atrás para encontrar ese ritmo de trabajo en las obras. Y quiero simplemente terminar diciendo que el significado de las obras, en este momento, el significado de la inversión en infraestructura social básica, el significado de inversión pública es todavía mayor, incluso que en otros periodos, porque estamos transitando una etapa complejísima, la etapa de la pandemia. Y en la etapa de la pandemia, esas obras sirvieron también con todas las dificultades que representaba poner en marcha y sostener, tanto financieramente, como en la práctica, como en la práctica, las obras durante la pandemia. Eso sirvió para resistir lo que significó la pandemia. Y ahora, cuando estamos vacunando a un ritmo, en la provincia de Buenos Aires, Alberto, con las vacunas que conseguiste y que trajiste, en 12 días aplicamos más de 2 millones de vacunas. Así que mientras dicen que no hay vacunas, hoy lo escuchaba. Hoy escuchaba en la radio, una radio que no es ni remotamente oficialista, dos noticias. Una era la oposición dice, el expresidente dice que no hay vacunas. Y abajo de eso llegan más vacunas a la Argentina. ¿Cómo se puede hacer para tratar de engañar todo el tiempo a la gente? No hay vacunas, son veneno, no hay cuidados, no hay inversión. Obviamente la pandemia es imposible evitar que tenga efecto. Pero Alberto, vos estuviste al lado de cada argentino y de cada argentina y no le faltó a nadie en la provincia de Buenos Aires una cama, un respirador y un profesional que lo atendiera. Y la significación de las obras. Avanzando tan fuerte con la vacunación, vemos más cerca el final de esto. La vacuna es el principio del fin de la pandemia y estamos vacunando rápidamente. Y cuando podamos concluir con ese proceso de vacunación, va a venir sí la reconstrucción, va a venir sí lo que tenemos pendiente porque asumimos si a los 3 meses empezó la pandemia. Así que estamos en una transición hacia algo que va a ser un trabajo de todos. El trabajo de darle trabajo a todos los argentinos a la salida de la pandemia, el trabajo de reactivar la economía, el trabajo de buscar un renacimiento y una reconstrucción de nuestra provincia después de Macri, después del neoliberalismo, después de Vidal que ya se fue y ahora después también de la pandemia. Y esa reconstrucción va a tener a la obra pública, Cato, que ustedes están haciendo como uno de los ejes fundamentales. Es la llama, es la chispa que enciende el motor de la economía. Porque la economía privada necesita certidumbre, necesita horizonte y durante la pandemia es muy difícil encontrar ese elemento que empuja a la inversión privada. Pero cuando esto pasa en la historia universal de las crisis, en la historia del peronismo también, aparece el Estado no para sustituir al privado, sino para dar ese empujón, ese tirón y ese impulso que vamos a necesitar para reconstruir finalmente la Argentina cuando la pandemia haya terminado. Así que gracias Alberto, gracias Malena, gracias Cato, gracias por todo el trabajo que hacen y gracias por darnos dignidad en la Provincia de Buenos Aires. Señoras, señores, en este acto en que se pone en marcha la planta depuradora Presidente Perón II, escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y todas, gracias querida Intendenta por recibirme acá en Presidente de Perón. Mi primer abrazo son para los peronenses y las peronenses, sean peronistas o no sean peronistas, para todos y todas. Un gusto enorme estar aquí con ustedes, un gusto enorme. Gracias Malena por tu trabajo, incansable. Siempre le digo a Sergio lo valiosa que sos en nuestra gestión. Gracias Axel por trabajar junto a nosotros y por estar siempre acompañando nuestras políticas. Gracias Cato. Gracias por ser ese extraordinario Ministro de Obras Públicas que sos. La Argentina no está pasando su mejor tiempo porque le ha tocado vivir en un mundo que no está pasando su mejor tiempo. Es un mundo muy difícil. Es un mundo que se ha enfermado. Es un mundo donde un virus, como le gusta decir a Axel, imperceptible, al ojo humano, fue capaz de dar vuelta a la realidad del mundo y de hacernos sufrir mucho. Estamos sufriendo mucho. La verdad que todos nosotros sufrimos cuando hubo un muerto. No necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos en cinco días de duelo porque llegamos a un número de muertos que nos duele mucho y que merecen nuestro reconocimiento y nuestro homenaje porque todos y todas perdimos algún afecto. Y para nosotros no es intrascendente que eso pase, no lo es. Pero tampoco es un negocio porque hay quienes con esas muertes negocian, hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos, el negocio de ponernos en veredas enfrentadas. Y yo estoy seguro, absolutamente seguro, absolutamente convencido que a todos y a todas las argentinas cada muerte les duele por igual. Es una pérdida que quisiéramos que no hubiera ocurrido. Pero en medio de tanto dolor lo que hay que hacer es sobreponerse y avanzar. Y avanzar. Alguien me dijo cuando la pandemia empezó, no hagas nada, dejá que todo ocurra porque se van a contagiar igual, que mueran los que tengan que morir. Pero yo no me quedé con esa idea. Y la verdad es que hice todo el esfuerzo con todos los que estamos acá. Como decía Axel recién. Primero, para poner a la salud en el lugar que correspondía. Porque la salud había sido degradada, solo hagamos memoria. El Ministerio de Salud no existía. Las vacunas se vencían en los depósitos de la aduana. Y una enfermedad como el sarampión que estaba erradicada en la Argentina, volvió. Porque las vacunas contra el sarampión quedaron olvidadas en esos galpones. Y allí tuvimos que salir rápidamente a construir hospitales que habían quedado en medio de hacer y que no querían que terminen de hacerse porque se llamaban hospitales Néstor Kirchner. Y tuvimos que salir a hacer un montón de hospitales modulares en todo el país para ayudar a satisfacer la demanda de muchos argentinos que se enfermeraban con un virus que hasta el día de hoy no encuentra el remedio, no encuentra el modo de curarse. Encuentra el modo de prevenirlo, que es la vacuna de la que habla Axel. Que tardó en llegar, tardó casi un año en llegar. Y cuando llegó fuimos a buscarla y recorrimos todo el mundo. Y hablamos con todos, absolutamente todos. Y fuimos de los primeros países en empezar a vacunar en diciembre del año pasado. Y desde entonces seguimos vacunando día a día en un mundo donde es justo decirlo y necesario recordarlo. El 90% de las vacunas quedaba en mano del 10% de los países. Entonces luchar por conseguir las vacunas no era una cosa fácil, era una cosa muy compleja. Mucho más que compleja. Pero no bajamos nunca los brazos porque estábamos convencidos que ese era el camino. Y poco a poco las vacunas llegaron. Y cuando empezaron a llegar las vacunas se enfermaban, las vacunas eran veninos. Y decían que no había que darlas. Y asustaron a muchos argentinos y a muchas argentinas. Y nosotros fuimos con nuestra prédica para que nadie tuviera, para que nadie temiera, para que todos tuvieran la convicción de que estaban encontrando en esa vacuna una solución. Y ya llevamos vacunados a más del 60% de los mayores de 18 años. Y empezamos por los más débiles, por los mayores de 60 años. que eran una gran preocupación nuestra desde el primer día porque habían quedado abandonados en los 4 años anteriores. Y yo me había comprometido en campaña que los medicamentos para los jubilados iban a ser gratis. Y lo fueron. Y también habíamos tomado la decisión como fuerza política que somos de que los jubilados dejan de perder con la inflación en sus ingresos. Y fuimos cuidando que los ingresos de los jubilados no queden por debajo de la inflación. Y ahí anunciamos ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo, un bono que se sumará al aumento que llegue posteriormente en septiembre, un bono que se sumará en agosto y que después vendrá el aumento de septiembre. Y estaremos muy atentos a ellos porque quien ha trabajado toda una vida merece vivir tranquilo cuando alcanza la adultez. Lo merece, claramente lo merece. Y es parte de quien gobierna dar garantía a esa gente. Les cuento cosas que fuimos haciendo, pensando en cada peronense, en cada bonaerense, en cada argentino y en cada argentina. Pensando en ellos. Pensando en ellos, paramos el siniestro aumento de tarifas que vivíamos hasta el año 2019. Escuché muchas veces en la campaña aquella, no lo voy a olvidar, abuelos y abuelas que me decían, o pago la luz o compro los medicamentos. Hoy tengo la tranquilidad que pueden pagar la luz y pueden comprar los medicamentos, y pueden tenerlos. Y eso lo hicimos para todos los argentinos, lo hicimos también para la pequeña y mediana empresa, para los productores de la pequeña y mediana empresa que definitivamente, definitivamente, necesitaban un auxilio del Estado. Y lo auxiliamos en todo este tiempo de pandemia. Los auxiliamos con el ATP a todas las empresas para que los trabajadores formales no pierdan su empleo. Y para aquellos que estaban en la informalidad, los ayudamos con el IFE. Y a los pequeños comerciantes, los ayudamos con créditos a tasa cero. Nunca el tiempo de pandemia nos paralizó. En el medio, arreglamos la deuda que teníamos los acreedores privados, que no la tomamos nosotros. Y ahora estamos trabajando para ver cómo resolvemos la deuda con el Fondo Monetario. Y a mí me impresiona mucho. Porque los que tomaron esa deuda y nos obligan este año, en lo que queda de aquí a fin de año, a pagar 5.000 millones de dólares, nos explican cómo debemos negociar. Es impactante. Los que llevaron al país al default, los que se endeudaron, los que dejaron al país sumido en la miseria, vienen ahora y nos explican cómo hay que hacer para salir de la miseria. Es impresionante. Anda por ahí un candidato a diputado en Entre Ríos que tuvo a su cargo el área de obras públicas y el área de vivienda. 14.000 viviendas terminadas prácticamente tuvo para entregar y no las entregó. ¿Saben por qué? Porque no quería que nadie que viva en esas viviendas recuerde que esas casas fueron hechas en época de Cristina. ¿Y sabe lo que logró? El padecimiento de 14.000 familias. Yo tengo la tranquilidad que desde que llegamos, llegamos entregadas más de 11.000 viviendas y estamos construyendo más de 100.000 viviendas. Y estamos dando trabajo con ellos a más de 300.000 argentinos. Ayer lo hablaba con Jorge Ferraresi. Cuando fui candidato, estaba en Mar del Plata haciendo campaña y dije que iba a crear el Ministerio de la Vivienda. Porque necesitaba que hubiera un hombre o una mujer que sólo pensara en la vivienda de los argentinos. Porque no es posible que en el siglo XXI argentinos y argentinas estén penando por un techo. No es posible. Y no es posible que esté penando el que alquila cada dos años que se le vence el contrato ver lo que va a tener que enfrentar cuando el contrato se venza. No es posible. Y esas cosas no las arregla el mercado. Por más que algún diputado porteño ahora un pretenso, un candidato porteño haya dicho que el UBA fue una gran solución, el UBA fue una gran frustración para la Argentina. Fue un negocio para los bancos. Pero como yo decía entonces, yo entre los bancos y la gente siempre elijo a la gente. Nunca elijo a los bancos. Y esa es la diferencia. Martín decía el otro día en Lomas que no todo es lo mismo en la política. Y tiene razón Martín. Porque tenemos concepciones que están muy adentro nuestro. Que nos hacen ver distinto las cosas. Para nosotros, primero, los últimos. Los que están sumergidos en el pozo de la pobreza. Los que no tienen casa, los que no tienen trabajo. Esas y esos son los que más nos preocupan. Por ello trabajamos cotidianamente. Estas obras, que son obras importantes, que estuvieron paralizadas todos estos años previos a nuestro gobierno. Estas obras le resuelven la vida a 20.000 peronenses. Hombres, mujeres, niños, niñas que viven acá. Estas obras tratan fluidos cloacales. Pero generan mucho mejor ambiente para los que viven en la zona. Cuando con Néstor en el año 2003, 2004, nos hicimos cargo de lo que era Aguas Argentinas y dimos lugar a AISA, me acuerdo que tuve que hacer yo el anuncio. Y a mí me impresionaba ver la cantidad de gente en el Gran Buenos Aires que no tenía cloacas. Claro, porque el negocio era distribuir agua y no hacer cloacas. Y no hacer estos tratamientos. Ese no era el negocio. El negocio era distribuir agua para cobrarla. Esto es un enorme trabajo que da mejores condiciones de vida a los que viven aquí. Que da garantías de que esas cloacas individuales no terminen condominando las napas de donde se busca el agua para beber. Y de donde se saca el agua para que después se potabilice. Trabajo que también hace AISA, digo bien. AISA tiene alrededor de 900 obras. Comentaba recién Malena. De esas 900 obras, hay alrededor de 500 que tienen que ver con la distribución de agua potable. Y es muy importante porque también el agua potable quedó en evidencia lo importante que es en tiempos como el que vivimos. Pero tiene más de 360 obras de tratamientos de redes cloacales que son tan importantes como la potabilización del agua. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos por el mismo motivo que Cato construyó los hospitales modulares, construye rutas. Por eso lo hacemos. Porque lo que queremos es garantizar que los argentinos vivan mejor. es nuestra única preocupación. Y los argentinos están en cada rincón de la patria. Y los argentinos merecen tener condiciones mínimas para poder desarrollarse. Porque el desarrollo, las condiciones de desarrollo no son iguales para todos los argentinos. Y lo vemos cotidianamente. Y nosotros lo que tenemos es que generar condiciones para que cada uno, para que cada una pueda desarrollarse. Y pueda hacerlo en el mismo lugar donde nace. Que allí pueda encontrar trabajo, que allí pueda estudiar, que allí pueda encontrar a su amor y construir su familia. Eso es lo que debemos hacer. Lo hacemos ahora con AISA en toda la zona de Capital y Gran Buenos Aires. Pero lo hacemos en todo el país. En todo el país. Plantas de este tipo hemos inaugurado en Neuquén, recuerdo, y en muchos otros lados del interior del país. En el impenetrable. Fuimos al impenetrable. En el corazón del impenetrable. Y allí inauguramos una planta de potabilización de agua y de tratamiento de líquidos locales. Por lo tanto, este no es el mejor tiempo que nos tocó vivir. Y tenemos 5 días de duelo los argentinos. Por los que perdimos. Pero yo quisiera que, en honor a los que perdimos, en memoria a los que perdimos, seamos capaces de encarar el futuro de otra manera. La verdad, no tiene mucho sentido esto de lucrar con la muerte. La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos. Y nosotros no lo somos. Y los argentinos no lo somos. Y las argentinas no lo son. Por lo tanto, solo espero que todo esto no sea en vano. Que tanto dolor, que tanto sufrimiento, que tanto padecer, no sea en vano. No sea en vano. Y que este mal momento que vivimos no nos quite de la memoria lo que vivimos en otro tiempo. Porque a nosotros nos apenaría mucho que el pasado vuelva. Porque si el pasado vuelve, estas plantas se frustran. Las 1.700 obras quedan inactivas. Los 300.000 puestos de trabajo que se crean con la construcción de viviendas desaparecen. Hoy en Argentina estamos produciendo automóviles como producíamos en el 2015. Pero cuando yo asumí el 70% de los autos que se vendían en Argentina eran importados. Eso nos pasó. Y hablo de los autos. No quiero contarles lo que pasaba con la ropa. Recuperemos nuestra dignidad. Somos un pueblo maravilloso que se levantó mil veces, que fue capaz de reconstruirse mil veces ante tragedias enormes. Nos recuperamos ante procesos inflacionarios, nos recuperamos ante un genocidio. Vamos a recuperarnos de esta pandemia. Le vamos a ganar a la pandemia. Y le vamos a ganar apurando al máximo el proceso de vacunación que estamos llevando adelante. Porque estamos seguros que esa es la puerta de salida. Y está muy cerca. Y está muy cerca. Y cuando pasemos la puerta de salida y la pandemia quede atrás, aunque debamos seguir cuidándonos porque el virus seguirá dando vueltas, los argentinos vamos a ser felices. que finalmente es lo que siempre nosotros deseamos. Decimos nosotros, los días más felices siempre fueron peronistas. Hagamos, llevemos felicidad a nuestra gente. Gracias a todos y todas por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.